Un bolso de todo así, ya que yo creo que la mayoría tiene en su casa, una toalla, ya y a este bolso le vamos a echar carga, lo que tenga, porotos, porotos negros que me gustan, arroz, avena, lo que tenga que haga un peso, lo colocamos ahí, entonces teniendo nuestro bolso de lado, tomamos la toalla, la doblamos, la colocamos aquí entre las agarras, ahí, para empezar a ejecutar el ejercicio, vamos a hacer elevación frontal para los hombros, vamos a hacer 25 repeticiones de 4 series, entonces vamos, 1, tomo aire arriba, 2, boto, 3, disfruta del ejercicio, 4, 5, me focalizo en el hombro, 6, ya nuestro segundo ejercicio del día, pasamos ahora al bíceps, tomamos otra vez nuestra toalla y nuestro bolso, hago un poquito semiflexión de rodillas, aprieto el abdomen, tomo aire, sudo, bajo, este ejercicio se llama curve de bíceps y también vamos a realizar 25 repeticiones de 4 series, tomo aire, boto, inhalo, boto, perdí la cuenta, creo que llegamos 17, hasta llegar a 25 y repito el ejercicio 4 veces. Ejercicio entonces ahora número 3, vamos a trabajar el tríceps o como también le llaman el chao, la anita de Batman, que le va a dar un nombre muy bonito, también lo vamos a hacer con el bolso, vamos a pasar por atrás, flexo rodillas, aprieto abdomen, mis brazos cerca de mi cabeza, extiendo, bajo, extiendo, bajo, tomo aire, boto, también son 25 repeticiones de 4 series. Disfruto el ejercicio y me focalizo en mi tríceps, que es el grupo muscular que estamos trabajando. Cuarto y último ejercicio, tracción al mantón. Con nuestra toalla, tomamos muy grueso, y llevamos nuestros codos hacia arriba, también 25 repeticiones y 4 series. Tomo aire, boto abajo, aprieto bien mi abdomen, disfruto el ejercicio. Ponemos un viejo. Bienvenido, chicas, estamos por hoy día, espero que les haya gustado esta cápsula de fitness y les deseo una muy buena semana, les mando abrazos muy entorcolizados, llenos de energía y motivémonos a entrenar, porque lejos es lo mejor, de verdad que sí. Otra energía, otra actitud, se siente uno bien de cuerpo, mente y alma, así que qué mejor, les mando Un beso, buena semana y adiós.